Esloras, vas a ver barcos Martín, estamos viendo en Esloras una flamante embarcación del astillero Canestrali ¿Nos podés contar de qué se trata? Sí, bueno, básicamente estamos presentando un nuevo producto con un concepto realmente renovador para la náutica argentina que es una embarcación con doble motorización fuera de borda y también un nuevo diseño de cubierta con todo un sistema de pasillo lateral que nos permite acceder a un sector de prueba muy cómodo, muy grande, convertible a través de una mesa que es removible en un sector de dinet o también un solarium ¿Dannos un poco cómo fue el inicio de este producto en los diseños del astillero? El producto nace con una idea de los dueños del astillero y el departamento técnico propio del astillero y nos dimos cuenta que el público estaba pidiendo un barco que tenga espacio habitable exterior pero también algo de interior y se nos ocurrió diseñar un barco que pueda aprovecharse toda la cubierta buen solarium, buen copit, muy buen sector de prueba pero sin perder una habitabilidad interior interesante ya que disponemos de un sector de mesada con microondas, con heladera un baño compartimentado con muy buena altura y un sector de camarote central con una cama muy espaciosa con un lugar para poder acceder con buena altura En cuanto al equipamiento, es una embarcación que viene ya prácticamente full del astillero En cuanto al equipamiento, es un equipamiento muy completo tenés cerramiento completo, termotanque, inverter ya que la heladera y el microondas funcionan a 220 este hardtop que hicimos, lo desarrollamos, fue lo último que desarrollamos como también en cuanto a equipamiento en motores, el joystick son todos adicionales que se le dice al equipamiento estándar que uno tiene que evaluarlo si realmente los necesita o no En Eslora siempre destacamos lo que muchas de las cosas que no se ven en este caso el fondo, y es un fondo que fue también diseñado por ustedes contame un poco sobre las características de este fondo Nos propusimos desarrollar un fondo completamente nuevo pensado para la propulsión fuera de borda con un sistema de deflectores nuevos, una geometría variable que quiere decir esto, que la B, o sea la inclinación de la B a lo largo de todo el fondo va cambiando y eso permite ahorrar combustible y tener una mejor performance en lo que es la navegación y desarrollamos un sistema de popa con un espejo sobre elevado especialmente pensado para este sistema de motores que hace que el motor tenga mucho mejor rendimiento y aproveche de una forma más eficiente la potencia comunidadnautica.com Sumate, sé parte de este mundo Motorización, el rango de motorización Nosotros ofrecemos en este barco una instalación doble de hasta 500 HP de potencia máxima o sea dos motores de 250 caballos y como potencia mínima recomendable puede ser un monomotor arrancando de los 250 caballos Estamos probando la versión full tope de gama con la potencia máxima admisible pero sí, con muchísimo menos motor se transforma en un equipo mucho más económico pero que también tiene una muy buena navegación y una muy buena versatilidad En cuanto al sistema de motorización ¿Cómo funciona? ¿Cómo operan estos dos motores sincronizados? Bueno, Mercury tiene un sistema de joystick que hace que los motores puedan responder en maniobras de lugares reducidos al comando del operador y hacen que los motores trabajen libremente en su espacio generando como una especie de cupla entre los dos motores haciendo que el barco pueda desplazarse lateralmente en diagonal compensando el viento, la corriente ¿Cómo ha sido tu sensación a la hora de conducir esta embarcación? ¿Qué actitud de navegación tiene? ¿Cómo lo notaste? Si lo quisiera comparar con un vehículo de calle es como si fuera un gran vehículo de lujo pero que además es un super deportivo a la vez porque tiene todas las prestaciones de un vehículo o sea, de una embarcación de lujo de confort premium como vos bien dijiste pero con una potencia instalada que la hace que cuando uno requiere de esa potencia se transforme prácticamente en una embarcación de alta velocidad Sebastián, un poco ¿Cómo es la aceptación de esta 280 en el público argentino? Y es una embarcación que tiene mucha aceptación es un rubro en el mercado que no estaba prácticamente explotado y la verdad que abre un montón de puertas porque se adapta a navegaciones cortas como lugares donde necesitas dos motorizaciones por seguridad Para terminar esta nota a quienes logras Sebastián queremos mencionar y destacar un premio que ha tenido esta embarcación Sí, estamos muy contentos porque es un premio que otorga el Ministerio de Producción por diseño y la verdad que nos pone muy contentos porque en el rubro que es medio de transporte competíamos contra autos y la verdad que estar a esa altura nos pone muy contentos ComunidadNautica.com Sumate Sé parte de este mundo Hace unos meses en Esloras te mostramos la versión Crossover 280 del astillero Canestrari En esta oportunidad conocimos la versión de este mismo barco pero con motorización fuera de borda Hoy en Esloras lo vamos a probar evaluar te vamos a contar todas sus características que comenzamos detallando de esta manera Tiene una eslora de 8 metros con 60 La manga es de 2 metros con 60 El puntal es de 1 metro con 85 y cala 35 centímetros El tanque de combustible es de 250 litros y el depósito de agua potable es de 100 litros El rango de potencia va de los 250 a los 500 HP Está habilitado para 8 personas Este es un nuevo producto del astillero Canestrari donde se conjugan perfectamente las características de una embarcación open y una CUDI ya que la parte open es muy cómoda y amplia pero a su vez cuenta con una excelente habitabilidad y todos los servicios en su interior para pasar inclusive la noche a bordo También el astillero trabajó en un nuevo diseño para el fondo de esta nueva embarcación donde se destaca una V tradicional de geometría variable con dos deflectores por banda En popa tiene un sistema de espejo elevado integrado al casco que le otorga mayor rendimiento a la propulsión Pasemos a la motorización Este 280 de Canestrari está motorizado con dos fuera de bordo Mercury Verado de 250 HP de potencia cada uno potentes motores V8 de 4.6 litros y 32 válvulas y están equipados con hélices de acero inoxidable de 21 pulgadas El sistema de manejo con joystick que posee este Canestrari 280 Avantgarde es el primero que se instala en el país El sistema trabaja junto a la tecnología digital Smartcraft de Mercury lo cual aporta un sistema integral de control sobre los motores El sistema permite direccionar a la embarcación en cualquier dirección sin la necesidad de uso por ejemplo de Boat Raster La dirección electrónica le aporta al usuario una información más intuitiva sobre la velocidad de la embarcación el ángulo de dirección y la aceleración Estos son los datos obtenidos durante la navegación A 2500 RPM la navegación crucero fue de 24.2 nudos Al régimen máximo de 6000 vueltas la velocidad máxima fue de 51.2 nudos ¡Buena! El consumo estimado a velocidad crucero siempre teniendo en cuenta las condiciones de navegación y carga es de unos 25 litros hora por motor La Canestrari 280 Avantgarde es una embarcación tope de gama donde sobresalen los detalles de calidad terminaciones y prestaciones Es un producto diseñado pensado y construido para satisfacer la demanda de clientes muy exigentes de clientes y de clientes y de clientes